Madre Madre Que le traigo una medalla Madre dígala a los reyes Que le traigo una medalla Que le traigo una medalla A sentirte se te filla Cuando va bajo tu anda A sentirte se te filla Cuando va bajo tu anda Dile a rey negro Dile a rey negro Dile a rey negro, dile a rey negro, que mi niño soñó con ser loreño. Madre, dígale a los reyes, que les traigo una campana, que les traigo una campana. Madre, dígale a los reyes, que les traigo una campana. Madre, dígale a los reyes, que les traigo una campana. Que les traigo una campana, que resuenen en el cielo, arco en paz de Sevillana, que resuenen en el cielo, arco en paz de Sevillana. Dile a rey negro, dile a rey negro, dile a rey negro, que mi niño soñó con su revuelo. Madre, dígale a los reyes, que les traigan un pañuelo. Que les traigan un pañuelo, madre, dígale a los reyes, que les traigan un pañuelo. Madre, dígale a los reyes, que les traigan un pañuelo. Que les traigan un pañuelo, para llevarte en sus hombros, como lo hacía su abuelo. Dile a rey negro, dile a rey negro, dile a rey negro, que mi niño soñó con su pañuelo. Madre, dígale a los reyes, que les traigan un pañuelo. Que les traigan un pañuelo, que les traigan un pañuelo. Madre, dígale a los reyes, que les traigan un pañuelo. Que le traigo una escopeta, quiere ser escopetero, por caminos y verea. Quiere ser escopetero, por caminos y verea. Ni la rey negro, ni la rey negro, ni la rey negro, que mi niño soñó, llevarte al cielo. En los pueblos de nuestra Andalucía, la Navidad no sería Navidad sin el flamenco. Por eso hoy, en las vísperas del nacimiento de Jesucristo, quiero felicitar a la buena gente. Felicitar a todas las loreñas y loreños sin excepción, hayan nacido o se hayan emparonado en Lora del Río. A todos ellos, felicitaros por la Navidad y desearos un feliz año 2024. ¡Gracias!